Bueno, primero que nada les agradezco muchísimo la invitación, toda la actividad que se está generando a lo largo y a lo ancho del país, ustedes como Inti, con área de proyectos especiales, siempre promoviendo y tratando de apoyar estas cuestiones, ahí la veo a Eliana, hola Eliana, tanto tiempo, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Gabo por la invitación. Bueno, mi nombre es Armando Gross, yo soy arquitecto, he egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2006, tengo ya un camino recorrido junto con todos los compañeros del estudio en lo que hace a la bioconstrucción, a la bioarquitectura. El estudio principalmente se dedica a, tiene un área académica en lo que hace a la investigación y al desarrollo de tecnología aplicada, donde lo volcamos en algunos de los cursos y los talleres, en donde participamos extracurricularmente en la facultad. También hemos participado en el hermoso proyecto SUME, que fue un hermoso proyecto colectivo interdisciplinario, que ya está publicado, no hace falta que lo publique. Y bueno, a mí me convocan para hablar de uno de los desarrollos que tiene ya más de 12 años, que es la sistematización de una de las técnicas más ancestrales, diríamos una de las más bonitas y populares en Latinoamérica, que es la quincha, la quincha como técnica ancestral y las posibles sistematizaciones. Nosotros siempre hablamos de la quincha como tecnología para muro, pero sabemos que cada, así como por ejemplo el modelado directo, es una técnica también ancestral con más de 10.000 años de desarrollo, se comenzaron a moldear y a meter un barro en estado plástico en moldes, así nace la primera sistematización que es el adobe. Bueno, en la quincha tenemos paja en cofrada, tenemos, bueno, el BTA podría llegar a ser como una forma de construir con quincha de manera sistematizada, y lo que nosotros hicimos fue indagar en diferentes especies de pasturas, y llegamos a la cortadera. Es una gramínea, familia gramínea, cortaderia celioana, que tiene un montón de propiedades, la verdad que es una planta de muy alta recuperación, posee un coeficiente de transmitencia térmica muy, muy bajo, y como algo interesante también, es que es muy amigable la combinación con la arquitectura porque posee una modulación de un metro veinte de largo, la fibra por cincuenta centímetros aproximadamente de ancho, por entre ocho y diez de espesor. Para tratar de darle un hilo conductor a este desarrollo que, como decía hace un rato, tuvo sus altos y bajos, tuvo sus pruebas, experimentamos muchísimo, nos equivocamos, volvimos para atrás, para adelante, método científico de alguna manera u otra, pudimos pulirla, pudimos sistematizarla, la pudimos compartir, y hoy por hoy, gracias al queridísimo maestro Gernot Mincke, también el queridísimo maestro Jorge Belanco, que ha hecho también uso del recurso, en el cual se ha popularizado, y hoy es un sistema más, que permite simpleza en la diagramación de obra, simpleza en los montajes, y una persona con no mano de obra calificada, o con muy pocos conocimientos técnicos, puede llegar a desarrollar un muro de fardo, de cortadera, con masa térmica. Vamos por favor, ir pasando, voy a ir tomando, bueno, ahí se ve el punto de inflexión que tuvo la técnica, cuando el queridísimo Gernot nos invitó a participar, en uno de sus talleres, que dio acá en la provincia de Córdoba, en una casa, en una vivienda, que se, cada pared, cada orientación, estaba destinada a diferentes técnicas, a mí me tocó la pared sur, y en la pared sur, aplicamos doble fardo de cortadera, con una cámara de aire estanco en el medio, y esa técnica, después, se fue depurando, se fue mejorando, a la que hoy, mayormente se usa, que sería, la capa de fardo de cortadera, como aislante térmico, en el exterior, impidiendo que de esa forma, se genere un puente térmico, tanto sea para ganancia, o pérdida de calor, siempre sabemos que estamos hablando de ganancia y pérdida de calor, entonces, en el interior, sacando, quitando un fardo, si uno, mira, si nos acercamos al gráfico de abajo, a la derecha, Rami, se ve, perfectamente, como si yo le quito una capa de fardo, aparecen las montantes que me pueden permitir fajinar, y yo, fajinando, puedo rellenar con barro, y paja, y estoy obteniendo, masa térmica en el interior, y aislación térmica en el exterior, lo cual, lo transforma en un muro inteligente, le decimos nosotros muy amorosamente, porque todo el capital de la temperatura que se gana, ya sea por sistemas pasivos, una buena orientación cardinal, bioclimática de la vivienda, o de la construcción, se capitaliza esa energía en esa masa térmica, o con una estufa de alto rendimiento, o lo que sea, después, ese calor no sale para afuera, no se fuga, porque se encuentra justamente con el fardo que le dice, aquí te quedas, y ese calor se irradia hacia adentro. De esa manera, muy sencilla, y con conceptos, a nosotros nos gusta decir, un pensamiento termodinámico, en un mismo muro, coexisten la quincha seca, la quincha húmeda, la aislación térmica, y la masa térmica, en un mismo muro, dotándolo de cualidades realmente significativas. Vamos, por favor, con la que siguen. Bueno, en el año, ya lo recuerdo muy bien, pero ahí vamos haciendo, en el año 2012, creo, llegó, sí, si estuviera la ISA, creo que fue el 2012, nos llegó una propuesta, un pedido, en realidad, desde Buenos Aires, pidiéndonos la participación en un atlas, en un atlas de tierra, o sea, nos llegó primero la invitación de que iba a ser un trabajo interdisciplinario, donde se elegían ciertos estudios, cierta gente que trabaja en el tema seriamente, para formar parte de un abanico de muestrario de técnicas ancestrales y técnicas mejoradas. Tanto así, nos pasaron toda una grilla, nosotros tuvimos que cargar información, bueno, elaborar un documento, para que posteriormente iba a ser publicado, o por lo menos esa era la promesa. Con el tiempo, después nos dimos cuenta que en realidad formaba parte de una tesis doctoral, nunca supimos bien a quién fue dirigida, pero sí después conocimos un poco más del tema, pero lo importante es que, bueno, se compartió, se brindó esta información, no circuló por ese atlas de tierra, pero lo que fue positivo es que nos obligó a ordenar toda la información, ahí se pueden ver los procesos, ahí vemos la cortadera, en la foto superior izquierda, fíjense qué maravilla, cada hebra es de esa hoja de cortadera, a su vez, tiene celdas de aire, que también son estancas, y bueno, después hay procesos constructivos, como se ven, que se atan sobre las montantes, justamente las montantes permiten montar los fardos, en un comienzo lo hacíamos solo horizontal, porque nos permitía tener una modulación más amigable, como decíamos, tres fardos, hacían 360, que era el tamaño de un dormitorio, pero a su vez, los fardos verticales, nos permitían tener, con cuatro fardos, teníamos un metro por 2,40, y bueno, y ahí fuimos jugando, y cuando ya, finalmente, se despunta la técnica, como la más, como la que nosotros consideramos más eficiente, que era la de fardo de cortadera, con masa térmica, comenzamos a utilizar los verticales, porque, y ya imprimado, ya se le hacía una imprimación de barro, en el exterior, y se colocaban verticales, de manera tal que, yo después podía rellenar, sin ningún problema, la masa térmica del barro, vamos con la que sigue, por favor, bueno, como bien decía, esto fue, formó parte de una tesis doctoral, de, de un programa, que no recuerdo bien, pero, esto salió justamente un año después, de la publicación, que, el queridísimo, arquitecto, Gernot Mincke, hizo, de la técnica, él la bautizó, junto con, con nosotros, fardo de cortadera, quincha seca, con fardo de cortadera, así es conocida, y, finalmente, nosotros, el último ajuste que le hicimos, fue con, con masa térmica, bueno, esa es una vivienda, íntegramente hecha, toda con fardos de cortadera, con masa térmica, utilizando y combinando, cámara de aire, masa térmica en el interior, también, se utilizó, fardo de cortadera, en la cubierta, en el techo, ya después, voy a hacer, un pequeño, pie de página, y voy a, porque como es un tema, y es un, específico, de muro, pero, nos llevó a investigar, y a probar, hacer pruebas de campo, durante muchísimo tiempo, y pudimos ir encontrando, muchas más aplicaciones, hasta inclusive, participamos, de concursos, que, que promovía, la cámara de industria, la construcción, en la cual, sacamos solo una mención, sin orden de mérito, y, 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 el premio que nos dieron, fue que nos dijeron, que éramos muy valientes, porque, realmente, era innovación tecnológica, y nosotros, acá, justamente, lo estoy compartiendo, lo que hicimos, fue, innovar, nuestra innovación, fue, radicó, en la, observación, y poner la mirada, en un material, que hasta, hasta entonces, solo se usaba, para hacer quinchos, y techos, y nosotros, lo empezamos a usar, como encofrados perdidos, en losas de hormigón, lo empezamos a usar, como, bueno, ahí se ven pruebas, en edificios en altura, gracias al, a un arquitecto, contratista, colega y amigo, este, Marcelo Lange, en sus obras, bueno, no solamente, nos quedamos, con la innovación, de aplicarlo, a la quincha seca, con un faro de cortar al muro, sino que fuimos, un paso más, y, y, con el mayor interés, de tratar, de aportar, y de tirar, puentes tecnológicos, si bien, la, la bioarquitectura, que hoy, está tan en boga, como, como un tema, y como una disciplina, pareciera nueva, en realidad, nosotros, concebimos, y, y, entendemos, por la bioarquitectura, primero, el diseño, bioclimático, el, aplicando los principios, por supuesto, el principio uno, de permacultura, observando, haciendo un muy buen, una muy buena observación, y un muy buen proyecto, ejecutivo, bioclimático, y materializado, a través, de la construcción natural, como le gusta decir, al querido Jorge, o construcción con materiales naturales, o bioconstrucción, ahí concebimos, lo que es la bioarquitectura, yo puedo tener, un edificio, hecho totalmente, con tierra cruda, pero que no responda, a un diseño bioclimático, siempre hablamos, de que cada material, citándolo, al maestro, Saleme, dice, los materiales, no son buenos y malos, sino que los materiales, tienen propiedades, lo que uno tiene que saber, es vibrar, y entender, cuál vendría a ser, la función, termodinámica, de ese material, cómo son sus coeficientes, de transmitancia térmica, cómo interactúa, con la atmósfera interna, y con la atmósfera externa, y en, y en consonancia con eso, elegir, cómo construir, en tal o cual lugar, según la zona bioclimática, esto fue un hermoso, un hermoso experimento, muy osado, porque, en esa época, realmente, utilizar fibra vegetal, dentro de un edificio, de hormigón, presentaba todo un desafío, hubo que presentar, algunos escritos, en bomberos, bueno, y otro, y en otro lado, tampoco pedimos tanto permiso, y directamente, tomamos la decisión, de avanzar, por eso siempre, eternamente agradecido, al querido Marcelo, vamos por favor, con la que sigue, bueno, una cosa, nos fue llevando a la otra, recién en el comienzo, de la charla, lo primero, fue agradecerle, a todos los compañeros, del INTI, por su enorme, predisposición, y su enorme, enfoque, interdisciplinario, a ellos, les surgió, la brillante idea, de convocar, hacer una convocatoria, a todos los, profesionales, constructores, afines, del, del, del paro, de la bioconstrucción, y de la bioarquitectura, y, y se hizo, de manera interdisciplinaria, con un, no acuerdo, pero, como 80 profesionales, trabajando en sinergia, se hizo primero un anteproyecto, algo similar, tengo entendido, lo que están haciendo, por, este, por allá, por Allen, por la zona del, del Alto Valle, de Río Negro, tan hermosa, bueno, nuestro estudio, participó, muy activamente, en lo que fue, toda la etapa, de, de anteproyecto, llegando a las puertas, de lo que fue, el proyecto ejecutivo, por razones, este, de fuerza mayor, y de, y de, y de carga horaria, y compromisos académicos, nosotros después, simplemente acompañamos, y, este, acompañamos, en lo que era, nuestro, nuestro, nuestro aporte, porque se eligieron, en, para ciertas paredes, de este hermoso edificio público, tengo entendido, el primero, Gabo, Eliana, si, el primer edificio público, concebido, con el criterio de bioconstrucción, con un enfoque sistémico, vamos por favor, la que sigue, bueno, esto es, forma parte de la publicación, que también, es una, es una enorme conquista, es un enorme, un enorme avance, a ver, que el Instituto Nacional, de Tecnología Industrial, que ponga los ojos, que se ponga las gafas, de la bioconstrucción, de la permacultura, y que pueda, reconocer, en estos procesos, y ver, la enorme, todo lo que tiene para dar, los biomateriales, realmente, a nosotros, nos conquistó el corazón, de buenas a primeras, nosotros dijimos que sí, casi sin, imaginarnos, que iba a ser un trabajo, creo que llevó, dos años y medio, sin mal lo calculo, pero bueno, salió después publicada, de acceso público, todas las tecnologías, todas las técnicas, aplicadas en diferentes muros, y bueno, y todos albergamos, la hermosa esperanza, de que algún día, este edificio se construya, y por supuesto, el que se está proyectando, en Allen también, vamos con la que sigue, por favor, bueno, ahí hay una, de los, de las pequeñas, también innovaciones, que tiene, el estudio, hablo de que, se tomó un sistema constructivo, tradicional, por decirlo, o convencional, como es una, losa de, de viguetas, con casetones, y se le, bueno, se fueron probando, diversas, formas, de articular, se hicieron bóvedas, de fardos, de cortadera, a diferencia de, como los edificios, que se usaban como molones, y para llegar, a la esbeltez, del nervio, del cálculo estructural, se le colocaron, dos fardos apilados, en este caso, simplemente, se le hizo, un arco, en donde la capa de compresión, en la parte más, más baja, digamos, sobre el lomo de la vigueta, cumplía con, con, con todo, y bueno, y hemos hecho, cientos de metros, y lo hemos compartido, con un montón, de queridos colegas, de Entre Ríos, de Córdoba, y la verdad que, esto es un ejemplo, muy concreto, de cómo, con mucha imaginación, con mucha dedicación, uno puede empezar, a generar puentes, tecnológicos, entre la construcción, convencional, la industria, la parte de la industria, de la construcción, que tanto por ahí, criticamos, que, el problema no es la industria, sino, son las líneas de producción, las líneas extractivas, y la huella ecológica, que conlleva, hoy, traer, un kilo de cemento, al mundo, o, una barra de hierro, del 10, si nosotros miramos, por ejemplo, cómo vino al mundo, un molón de telgopor, que tiene una huella ecológica, profunda, porque, comienza, en la exploración, del hidrocarburo, después en el refinado, bla, 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 y después termina siendo relleno sanitario, si yo lo comparo, con un elemento, como la cortadera, que, este, que tenía, que tenía, un, que tiene una huella ecológica, bajísima, entonces, eh, es una, es un lindo ejemplo, que lo elegí, para compartir con, con todes, porque, eh, es un ejemplo, concreto, de cómo uno puede empezar, a, a generar un declinamiento, de la huella ecológica, de la construcción, y de la industria de la construcción, que hoy por hoy, se habla muchísimo, de la eficiencia energética, que por supuesto, es importante, se habla muchísimo, de, 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 de la sustentabilidad, pero a ciencia cierta, si nosotros, no desandamos los procesos, constructivos, no desandamos los procesos, industriales, cómo vienen los materiales, al mundo, y cómo se van a ir de él, bueno, estaríamos como hablando, de una parte, importante, y estamos dejando de lado, una, un, algo coyuntural, algo realmente, que es muy importante, eh, vamos con la que sigue, por favor, bueno, acá elegimos, gracias al arquitecto Domenech, que ha hecho una selección, casi diría yo, eh, en tiempo récord, de alguna de las obras, el estudio Van Gros, trabaja interdisciplinariamente, hace ya más de 15 años, en bioconstrucción, ya bioarquitectura, como bien decía, y tenemos clientes, que son, que tienen posibilidad de crédito, algunos tienen capital, económico, financiero, otros tienen un capital de trabajo, gente que se capacita, que se empodera, hablo de los autos, bioconstructores, eh, eh, y, y bueno, nosotros a veces hacemos un acompañamiento, y tenemos, eh, clientes con, como decía, un poder adquisitivo muy alto, eh, en donde nos ocupamos prácticamente de todo, y tenemos terminaciones que compiten, o que superan, las terminaciones de la arquitectura moderna, y también tenemos terminaciones un poco más rústicas, como nos gusta a nosotros, y, y, y de alguna u otra forma se acompaña a esta ecuación económico-financiera, que hoy por hoy, siempre también es una discusión constante, che, pero construir con barro es más barato, es más caro, aparte, primero, separando en la ecuación económica-financiera, el, el, el valor, de, de lo medioambiental, o sea, el, el costo ambiental, por un lado, y el costo, eh, económico-financiero, por el otro, que a veces son antagónicos, pero, ya daría para un debate esto, inclusive me gustaría ver si, si quieren después poder dejar tiempo para, para conversar, y para, para que podamos hacer algunas preguntas, bueno, bien decíamos ahí, autoconstructores, acompañados por el estudio, en algunas partes se moduló perfectamente, la quincha, el fardo de cortadera se colocó de manera horizontal, en otros lados de manera vertical, eh, bueno, ahí se ve, un revoque, hay una carpintería de aluminio, se está haciendo el revoque interior, esa, esa pared, imagínense, tiene, va a tener aproximadamente entre 8 y 10 centímetros de masa térmica, y la misma sección de fardo de cortadera, y después en el exterior también va a estar revocado con barro, con tierra cruda, eh, va a estar estabilizado con, en este caso con albuminato de calcio, o sea, cal, cal, en este caso usamos la ovoproteína, o sea, el huevo, directamente, en 20 litros de cal apagada, con 6 meses de añejamiento, se colocan 12, una docena de huevos, por 20 litros de, de, de cal, para que se pueda emulsionar y se lo pueda batir, sugerimos colocarle un balde chino de arena fina, que tome cuerpo, la sustancia, y lo batimos, y dependiendo la zona, de más calor, menos calor, eh, dependiendo la, la temporada, eh, se generan los intercambios de iones, y se genera el albuminato de calcio, que el albuminato de calcio, no es soluble al agua, por favor, ponen la anterior, que quería marcar algo importante ahí, estas fotos, son de hace 30 minutos, la anterior, eh, ahí se ve, bueno, es, las aberturas fueron, eh, compradas en demolición, este es un cliente con, 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 con una, con un monto de obra bastante acotado, eh, entonces, para evitar, eh, salirnos de la modulación, simplemente ese filete que queda en ese, en ese arco, se rellenó con, con otra, con una quincha seca, con una quincha seca, con paja del lugar, y después todo eso va a ir revocado, ahí se ve, el exterior, y se ve el interior, ahora sí, vamos para, para la que sigue, bien, bueno, más de lo mismo, ahí tenemos el sobrecimiento, que todos conocen, tan popular en la bioconstrucción, eh, acá el comitente, él, él, este, quiso incorporar botellas, que sabemos también que las botellas, sobre todo, eh, en estos, en este tipo de obras, eh, le dan una cierta identidad, y, y, sabemos que, todo lo que significa, eh, en una obra de, de bioconstrucción, y de autobioconstrucción, vamos por favor con la que sigue, bueno, ahí se ve un poco, un premarco de madera, una colocación de abertura de aluminio, al lado de una abertura reciclada, eh, bueno, también ahí se ven unas torniquetas, con unos alambres trojeros, que, es interesante, ahí está, eh, es interesante, compartir que nosotros, como, a veces construimos, eh, viviendas, eh, bastante amplias, grandes, con muchos metros cuadrados, lo permite, lo permite el, el, el sistema, eh, triangulamos, en vez de colocar las fajinas, que, bien sabemos que si yo las coloco diagonales para un lado, y diagonales para el otro, me ejercen una resistencia mecánica, y a la atracción, muy interesante, pero también, en lo que es la ecuación de que, cada varilla, tiene que tener una longitud diferente, y como estas varillas fueron compradas, eh, se, se emplearon fajinas horizontales, pero se, lo arriostró, y se le colocaron cruces de San Andrés, para rigidizar toda la estructura, y no se llama que realmente queda, impresionante. Vamos con la otra obra, bueno, ya se están revocando, revoques gruesos, bueno, más de lo mismo, eh, bueno, interesante, por favor, la anterior, esos sifones no tienen nada que ver con la casa, eh, ahí se ve, entre medio de los cabios, si pones la anterior, por favor, la anterior, el, se puede ver, eh, ahí diseñamos unos, como si fueran unos BTA, unos bloques de tierra alivianada, con unos moldes, similares a unos adobones, que, era la modulación de la interfase entre cabio y cabio, que eso es un detalle bastante recurrente a veces, suele suceder, y, y en este caso, al tener ya un conocimiento y una gimnasia, y un amor por la disciplina, empezamos a mezclar, eh, ideas que, que se, se ven metiendo, eh, en el, en el campo de otras técnicas, como el adobe, como el BTA, como el, el fardo, como el fardo cortadera, entonces, eh, se van combinando, y siempre la idea es, sistematizar, y hacerle más sencillo, a la gente que mueve las manos en obra, que eso, a mí me gustaría, también acá dar un, compartir una reflexión, es tan importante para nosotros, los proyectistas, los arquitectos, que, en mi caso, en el tablero, en otros casos, en, en una, en una computadora, renderizando, no, no, no salirnos, de, no, no, no dejar de pensar en cómo, de tener un pensamiento termodinámico, y un pensamiento constructivo, eh, todas las resoluciones, todos los encuentros, todos los, 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 los acoples, entre cabio, viga, mampostería, eh, quinchas, es muy interesante, por lo menos, llevar una o dos propuestas, a la gente que mueve las manos en obra, porque de esa manera, se le facilitan las cosas, y la obra, tiene otro dinamismo, cobra otro dinamismo, esta casa, como decía recién, estuvo muy acotada, en, en su presupuesto, y, nosotros, por lo general, siempre que trabajamos con el, la técnica, fardo de cortadera, con masa térmica, se utiliza una estructura independiente, sismo resistente, eh, que responde al CIRSOC 601, lo cual, eh, casi, no, o sea, no necesita, un certificado de aptitud técnica, el otro día me enteré, que del año 2018, bueno, en la construcción de trama, bien saben, está publicado en todos lados, que, es una construcción considerada tradicional, desde el año 2016, la construcción de trama, lo que sería el Balloon Frame, o lo que sería el Good Frame, o la de trama, entonces, si yo tengo una estructura independiente, que responde al CIRSOC 601, de, hay un profesional matriculado detrás, que está avalando la idoneidad de la estructura, y demás, eh, bueno, a partir del 2016, eh, eso abrió las fronteras, a muchos, a que se pueda construir, de hecho, hoy se puede construir, casi en todo el país, son muy pocas, las comunas, o los lugares, donde puede llegar a haber una pequeña reticencia, un consejo, no nos enfoquemos tanto en eso, sino que veamos la posibilidad de contagiar, y de, gracias, gracias, 2016, sí, técnica tradicional, eh, poder compartir ese entusiasmo, porque en definitiva, la bioconstrucción, es un ariete que está golpeando, las puertas de, las universidades, el INTI, las instituciones, entonces, eh, bueno, acompañar esta, esta movida, con, con mucho compromiso, con mucha honestidad intelectual, eh, estudiando, indagando, animándose a probar, eh, equivocándonos, y, y bueno, la verdad que vamos a tener mucho más, eh, mucho más éxitos que, que otros, eh, en el año, también, a pie de página, del año 2018, no sé si han leído, el, la construcción de Steel Framing, es una construcción súper, eh, industrializada, y de una industria, con una profunda huella ecológica, a partir del año 2018, dos años después, es considerada construcción tradicional, fíjense que, que lindo y que interesante dato de color, vamos por favor con la que sigue, bien, y bueno, y llegamos acá, eh, esto formó parte de uno de los talleres, que compartimos con el queridísimo maestro Gernot, eh, esto también formó parte, esta obra, es una obra en Anisacate, acá en las sierras de Córdoba, de un queridísimo amigo, y, este, una familia, divina, eh, que, que confió en el estudio, eh, por supuesto, aplicamos, todas las técnicas, y las innovaciones, que veníamos desarrollando, hace más de 10 años, y publicadas, y demás, esto forma parte de un taller, esto fue, una salida práctica, que hicimos, eh, desde el TAVI, el TAVI es el taller de bioconstrucción, que fue el primer taller, de, formal, dentro de una universidad pública, que fue en el año 2016, certificado por la Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Extensión, ahí tenemos, eh, esa hermosa fricción social, ahí tenemos tres arquitectos de diferentes lugares de Argentina, tenemos de Rosario, de Córdoba, y creo que de Mendoza, y ahí tenemos un bioconstructor, que está, el SEBA está, compartiendo, brindando, eh, una de las formas, para resolver, esa, ese timpa, ¿no? Ese pequeño interfase, que queda, entre la viga, y el, que es como la figurita difícil a veces, en la bioconstrucción, sobre todo en los principiantes, ahí se ve muy bien, fíjense que se ve el fardo, y después, del fardo, viene el listón, ese listón tiene dos por dos pulgadas, y después viene la vagina, yo por ahí puedo pasar, de hecho eso es un baño, yo después puedo pasar instalaciones corrugados, puedo pasar, este, agua fría, caliente, fibra óptica, todas las instalaciones que yo quiera hacer, así como sucede en el Durlock, o el Steel Framing, lo puedo pasar por ahí, y después genera la masa térmica. Bueno, ese día quedó toda la casa engrosada, éramos, era una minga de aproximadamente, más de 75 personas, en acción, todas trabajando, al ritmo de, de, de la bioconstrucción, esa fue una foto, ya al final del día, en el, en los interiores, se decidió, y se optó por una quincha, convencional, una quincha, en la que se tomó, se recolectó, todo el paja, y el coirón, y las gramíneas, que abundan, acá en las sierras de Córdoba, y se las utilizó, con un, con bastante barro, con bastante presencia de barro, porque el diseño de esta casa, que no es un detalle de menor, es un proyecto Procrear, de, uno de los siete, que hizo el estudio, desde el 2000, creo que desde el 2013, hasta el 2015, construimos siete viviendas, después del 2015, pasaron cosas, y el Procrear, ya no fue lo mismo, y bueno, y se generaron algunos, este, de financiamientos, en materia de vivienda, y en investigación, y universidad, pero, pudimos terminar, gran parte de todas las obras, con los fondos que nos daban, y lo interesante, en esta vivienda Procrear, que a mí me gusta mucho, tiene 140 metros cuadrados, de techo vivo, 140 metros cuadrados, de techo vivo, que también es una, una innovación, del estudio, durante muchísimos años, de experimentación, y en otro momento, lo podremos compartir, pero, la quincha, húmeda, o sea, esta quincha, con mucha presencia de barro, la decidimos, para aumentar, la masa térmica, en el interior, para que, cuando el ángulo, azimut, en invierno, era más bajo, los rayos del sol, penetraban, hacia toda la vivienda, cargando como baterías de calor, todos esos muritos, y después a la noche, brindándose la casita, la verdad que, todo el que alguna vez, ha entrado a las casas de barro, y de bioconstrucción, y de bioarquitectura, saben, de lo que estamos hablando, la que sigue, la que sigue, bueno, acá quedó, un ojo de la verdad, ese ojo de la verdad, también, es algo muy común, en la bioconstrucción, a veces se dejan, pedazos de ventana, en este caso, elegimos un, un hexágono sagrado, donde, se podía ver, guarolfardo, la fajina, parte de la atadura, la masa térmica, en el interior, fue hecha toda con barro, con barro, extraído, de la excavación, de los cimientos, de esa misma vivienda, esta vivienda, que vamos a ver ahora, la diseñamos, y la ejecutamos, en plena cuarentena, es una estructura, totalmente hecha en madera, elevada, sobre elevada, del piso, la realizamos, con el querido arquitecto, Federico García Martínez, primero, alumno del TAVI, y después, pasó a ser, a formar parte, del plantel docente, y bueno, después formó parte, muchos años del estudio, con él, diseñamos esta hermosa casa, donde, toda la estructura, como decía bien, está hecha con madera, se utilizaron fenólicos, de 18 milímetros, para lo que es piso y techo, la comitente, la dueña de esta vivienda, venía de la industria, del automotriz, entonces, bien saben, que en el año, desde marzo en adelante, cuando sucedió todo este fenómeno, subrealista, pandémico, muchas industrias frenaron, pero hubo capacidad ociosa, en el cual pudimos ejecutar, gracias, a la enorme, a la enorme dedicación, del arquitecto, Federico García Martínez, del Fede, se diseñó un elenco, de componentes, de piezas metálicas, que simplemente, en obra, se ensamblaban, entonces, todos los bastidores, se ensamblaban, de una manera muy sencilla, y, y la casa, apareció en muy poco tiempo, estaba modulada, a, al tamaño del fenólico, y, oh casualidad, el fenólico, y el fardo de cortadera, son congruentes, en su modulación, como, como muchas de las otras, este, elenco de componentes, de la construcción, ahí se estaban haciendo, ya, las fajinas, ese muro es, desde el lado de adentro, por supuesto, ahí se ven algunos detalles, de herrajes, pero, lo interesante de este muro, bueno, los albañiles que trabajaron, eran albañiles que nunca, habían tocado el barro, era gente, que venía del palo, de la construcción, convencional, o, sí, convencional, y, bueno, se terminó en yeso, se hizo un hermoso engrosado, y se terminó con yeso, se utilizó, esta casa se llama, 4E, tenía primero el nombre de la comitente, después finalmente, se quedó anclado como 4E, por cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, se utilizó, un siding de madera, tratado con fuego, quemado, con tres instancias de quemado, también, fue nuestra primera obra, que pudimos experimentar, esta maravillosa, forma de tratar la madera, después pueden linkear, pueden buscar por la web, hay muchísimas experiencias, y realmente, esta es una técnica japonesa, milenaria, ah, qué linda foto, gracias Rami, acá se puede ver, cómo coexiste, el Durlock, el Wichi, o en este caso, no me acuerdo, creo que se usó un Covering, que es una barrera de vapor, porque justamente, en el exterior, llegó el siding de madera, entonces, de afuera para adentro, sería, siding de madera, barrera de vapor, hidrófuga, fardo de cortadera, masa térmica de barro, y terminación en yeso, y después, en algunos tabiques, vestidor, se usó placas de yeso, pero con montantes de madera, como eran, originariamente, el Balloon Frame, o quienes indagan un poco, en la historia, de la construcción, de trama, el Durlock, se colocaba, sobre montantes de madera, en sus inicios, bueno, ahí se puede ver, las fajas, siempre tan bonito, los procesos, a veces da pena revocarlo, a los que nos gustan este lenguaje, ya ahí, ya estaba hecho, ah, esta obra, también marcó un antecedente, quiero nombrarlo, al ingeniero, Agustín Capurro, que forma parte, del plantel docente, del TAVI, un queridísimo, amigo, y él, forma parte, del equipo técnico, de EPEC, que es, el ente regulador, miren ese baño, de barro, la terminé, parece, no, parece un baño, hermoso, el, bueno, en esta, se utilizó, se tuvo que presentar un expediente, porque era una obra urbana, y al utilizar barro, nos hicieron hincapié en cómo colocar los corrugados, los, los broqueles, bueno, hubo que hacer una memoria descriptiva, y pasó unas instancias de prueba, hasta que finalmente, esto es una obra aprobada por EPEC, hecha totalmente de barro, y de tierra cruda, y con instalaciones eléctricas, y bla, y bla, 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 ahí se ve, muy interesante, la modulación de los fenólicos, se ve, estas piezas que hablábamos, metálicas, ahí hay unos tensores, eso estaba preparado para un techo, un techo vivo, todo ese piso está sobre elevado a unos 60 centímetros del piso, es como un trineo, son dos vigas de 4 por 8 compensadas, como si fueran dos rieles, y la casa descansa, y tiene un voladizo de 40 centímetros para cada lado, muy interesante la estructura de esto, bueno, la casa cuenta con un invernadero, por supuesto, siempre tratando, por más que la vivienda esté en un contexto urbano, insisto, siempre el gesto de permitir ir más allá, y tratar de creer y de sostener con acciones concretas, lo que uno tanto dice o ve en la web, de que las viviendas pueden generar energía, y pueden generar alimentos, entonces esta vivienda cuenta con un invernadero, en toda su fachada norte, en un momento, en una parte de la vivienda, en la parte, en el tramo medio, bueno, ahí pueden ver, eso es una casa de barro, totalmente, bueno, aberturas de alto rendimiento, un piso flotante divino, revoque de yeso, eso también tiene un techo vivo arriba, ahí también se ve la pared de barro revocada, con su carpintería, y lo que quería decir al respecto, es que la vivienda puede producir energía, tanto fotovoltaica, tanto solar térmica, tanto puede producir energía con efecto invernadero, que después ese calor se distribuye hacia los otros ambientes, entonces, con diseño, y con observación, y con mucha creatividad, la vivienda en sí, trabaja como un dispositivo bioclimático, como nos gusta decirlo con el arquitecto Fede, Ericko García, usa, sí puede usar, ahí estoy leyendo, sí, sí, puede usar muros trombe, en realidad, la masa térmica, en vez de estar incluida dentro del mismo muro, nosotros decidimos colocarla, en el invernadero, en la pared sur, en donde también hay unos bancales de cultivo, vamos por favor a la que sigue, bueno, ese es el dormitorio principal, ese es el estar, no nos quiero aburrir con esta obra, pero vamos con la que sigue, bueno, he aquí, un hermoso proyecto, que está en curso ahora este año, creo que estas son las últimas diapos, este proyecto se llama Casa Origami, Casa Origami, porque tiene una forma de techo, tiene un techo a dos aguas, pero que está quebrado en su longitud diagonal, digamos, su limatesa está en la diagonal, ahí se puede ver, también tiene el concepto de invernadero, cocina de campo, producción de energía, producción de alimentos, hace ya un buen tiempo, el estudio comenzó a explorar, la manera de, nosotros desvinculamos, la torre, donde están los tanques de reserva, donde, están los colectores solar térmico, en vez de hacer un mangrullo, por lo general hacemos una estructura, y una construcción, en el punto más alto del terreno, no solamente diseñamos la vivienda, sino que tratamos de diseñar, y de aplicar arquitectura, bioarquitectura, por supuesto, pero dentro de un diseño sistémico, con un enclave, con una visión permacultural, donde, no es la casa, y la huerta, y el taller, sino que es la casa con la huerta, con el taller, la huerta se riega con las aguas grises, el agua negra, termina fitodepurando, y teniendo la recolección de agua de lluvia, para después los bancales de cultivo, utilizar, por supuesto, masa térmica, en el interior, aislación térmica en el exterior, bueno, casa origami en este momento está, salió de sus cimientos, está ya en estapa de estructura, va a combinar, nosotros también, como bien decía en un principio, el estudio, desarrolla tecnología, estamos ahora sistematizando, lo vamos a compartir, después, en otro momento, estamos sistematizando, unos, le llamamos adoblock, son unos, bloques, pero hechos, con una mezcla similar, miren que linda perspectiva esta, ahí se ve bien, lo que es el techo origami, el adoblock, estaría hecho, con un molde de un bloc, pero con la contextura, de un adobe, o sea, la mezcla, es un barro, en estado plástico, moldeado, en un molde, que se usan, para hacer ladrillos de hormigón, no es un BTA, no es un BTC, tampoco lleva nada de cemento, sino que el adoblock, es una manera, de, durante milenios, el adobe, siempre tuvo la misma forma, gracias al paso por el TAVI, y por, por todo nuestro, nuestro camino, fuimos cambiándolo en la geometría, diseñando diferentes encastres, hexagonales, y demás, y finalmente, encontramos la, la feliz idea, de, de modelar, bloques con eso, entonces, adentro, de esos, de esos adoblock, uno le puede, lo puede rellenar con una quincha, y hoy sabemos que, la madera prácticamente, se está exportando prácticamente, toda para afuera, entonces, hasta para los bioconstructores, y para la bioarquitectura, se hace difícil conseguir, soleras, montantes, y demás, entonces, utilizando esta, innovación, podemos reducir muchísimo, los tiempos de obra, podemos reducir también, la utilización de madera, para, para, para la construcción, y, y también se combina, con otras técnicas, como por ejemplo, como bien decíamos, la de fardo de cortadera, bueno, ahí tenemos, algunos adoblock, está muy, muy activo, el queridísimo arquitecto, Don Menech, que nos está ayudando, con la presentación, yo ya no quisiera, indagar más en esto, Rami querido, sino que yo, quisiera dejar un poco de espacio, si es que hay, o si hay alguien, del otro lado, para que podamos compartir, un poquito, ah, antes de, de abrir, algunas preguntas, respuestas, hay un videito, que yo quiero compartir, quiero agradecer, a, a todos los que, los que están generando, este ciclo, y a los que están pulsando, y levantando, la bandera, de la bioarquitectura, en la zona sur, que es tan importante, les vamos a dejar, este videito, que formó parte, del concurso, que se, que se, que participamos, aquella vez, no sé si tiene sonido, no se escucha, no, 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 Armando, hay que, clickear la opción, abajo a la izquierda, en la opción, compartir con sonido, propongo que dejes de compartir, y cuando ponés compartir de vuelta, hay una opción, que abajo a la izquierda, un tilde, que tenés que aplicar, que es compartir con sonido, mirá que fachero, que salís alejándonos de esa foto, estaba joven ahí, estaba flaco, estaba flaco, claro, ahí está perfecto, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Empezamos hace un tiempo y ya llevamos como 10, ninguna se repitió. Y esta es única, es la quincha con farro de cortadera. Vimos quinchas con estructuras metálicas, con subestructuras metálicas, con bastidores de fenólico, de arrollizos. Vamos a ver con la semana que viene de la mano de Ignacio Serralonga, con madera cerrada, con un montón de materiales, con esta idea de identificar lo que tenemos disponible y animarse y empezar a probar. Por eso queremos destacar ahí todas las innovaciones del estudio, porque le aportan un montón a la bioconstrucción. Ahí está Irma Padilla aplaudiendo desde Jujuy. Y una cosa más que quiero destacar es, en esta charla está Lucrecia López Villagra, Ignacio Serralonga, Armando Broj, gente que participó en el primer proyecto SUME. También lo vio a Oscar Inostroza, que participó en el segundo proyecto SUME en Mendoza. Y está la gente del tercer proyecto SUME que se está dando en el Alto Valle de Rionero, en Rionero y Neuquén. Que tiene un carácter federal por esta virtualidad, producto de la pandemia, nos permite llegar y trascender las fronteras regionales, con lo cual eso está buenísimo. Yo invito a todos a que hagan sus preguntas, que planteen sus interrogantes por el chat, o a que se anime, que abra el micrófono y le pregunte al arquitecto Armando Broz lo que quiera saber. Y tus pajaritos lo dejan. Está bárbaro ese sonido, si estamos hablando de la bioconstrucción. ¿Cómo están? Soy Irma Padilla, soy Jujuy, arquitecta, he recibido en Córdoba. Bueno, me fascinó tu trabajo, Armando. Armando, ¿es tu nombre? Sí. Bien. Y mi pregunta, por ahí va, hacia la parte económica. Sabiendo que la incidencia de una mampostería dentro de la obra es un 30%, es realmente saber si el costo de este tipo de construcciones realmente es más barato o es solamente ese 30% o menos. Bueno, también veo que construiste con las viguetas, y eso sí, no lo había visto en ningún lado, así me pareció fantástico. Pero después, en el video último, veía que sí, que había bloques de telgopor, y en algunos lugares solamente la quincha. Entonces, bueno, que me cuentes un poquito eso en cuanto a la economía y cómo funciona esta loza. Bien. La loza funciona muy bien a nivel estructural. Nosotros la usamos, por lo general, en algunas torres donde son mangrullos, donde hay tanques de agua, y tenemos cargas gravitatorias y apoyos puntuales de más de 2.000 kilos. Las viguetas quedan bastante más cerca, y cuando digo bastante más cerca, están quedando de eje a eje a 38 centímetros. Colocamos una malla cima, a pesar de que son arcos, la malla cima la colocamos por una cuestión de ordenanza, y por una cuestión también que, si bien está todo comprimido el arco, podría llegar a haber tracciones en la parte superior si hubiera un epicentro cerca de un sismo. Hoy, un molón de telgopor, desconozco el valor, pero yo siempre rescato la posibilidad de decir, vamos a suponer que un molón de telgopor vale lo mismo que un fardo de cortadera, hay que tratar de promover de que nos inclinemos por el fardo. Yo voy a decir dos cosas a favor, primero ni hablar la huella ecológica y el karma y el prontuario que tiene el molón de telgopor, pobrecito que le estamos haciendo bullying desde el comienzo, pero la realidad es que el fardo, por ejemplo, si yo lo quisiera revocar con concreto, la fibra de cortadera no necesita metal desplegado, todos sabemos que para revocar un molón de telgopor o algo le tengo que colocar metal desplegado, que en las bandejas de las sucesivas losas es un número, económicamente, financieramente hablando, es una gestión de compra, es un material más, es un material que proviene de la siderurgia, etc. Cuando yo con el fardo de cortadera no lo tengo que hacer. Y un molón, hoy un fardo de cortadera yo los consigo a precio de mercado en 330, 350 pesos. A ver, si yo lo llevo a una mampostería, yo Irma difiero contigo, vos dijiste que representa el 30% y en realidad en el ítem de mampostería es entre un 15 y un 16 y en máximo un 18%. El que representa un 25 o un 30% es el ítem de aberturas. Pero de todos modos es un ítem importante, bien decir Irma, en el que si yo construyo con tierra cerca del lugar, tierra arcillosa del lugar, y los fardos de cortadera, recién ahí un compañero preguntaba qué paja o qué fibra ven similar en la zona de Patagonia. La buena noticia es que la cortadera celeoana es endémica, crece desde México hasta Tierra del Fuego por todos lados y su cultivo, promover el cultivo de la cortadera, además que es una planta que también es fitodepuradora, o sea, tiene un montón de virtudes. La panoja que tiene, o sea, cada planta tiene un millón de semillas, por eso digo que es endémica, es pandémica sería. Y respecto al muro, imaginate que vos estás teniendo con 700 pesos moneda nacional y a eso sumarle un poco de montantes, un poco de fajinas en el caso que las compres, que no utilices caña. Vamos a suponer que tengas 1.500 pesos de material entre árido, greda, solo de material, y si yo lo llevo, yo con, como digo, 700 pesos moneda nacional, estás construyendo un metro veinte cuadrados. Y si yo lo llevo, por ejemplo, a bloques cerámicos, bueno, hoy creo que un bloque cerámico por tanto del 13 ronda en los 60 pesos, si no me equivoco, cada uno, pero entran 14 por metro cuadrado. O sea que serían 60 por 14, a eso le sumamos los rotos, a eso le sumamos la mezcla, a eso le sumamos el transporte, le sumamos la cintura de los que mueven la mano en la obra, y encima no hay manera de compararlo. Y ahora si entramos en la eficiencia energética, no hay punto de comparación con un fardo de cortadera que tiene 10 centímetros de sección de aire estanco, más 10 centímetros de masa térmica en el interior, regulando, absorbiendo, absorbiendo la humedad, teniendo una performance dentro de una vivienda que no tiene punto de comparación. Entonces yo diría, desde ya, para mí, y lo tengo muy medido, en Córdoba sale casi, diría yo, un 40% más barato construir con un fardo de cortadera, por supuesto, no innovando, no experimentando. Si uno quiere experimentar, creo que no lo debe hacer en una obra de un comitente, sino que debería hacerlo, lo digo y me lo digo, porque en algún momento lo hicimos, pero lo más sano, lo más saludable mentalmente, es proyectar, modular, si hay algo que sabemos también, hacer los arquitectos, entre otras cosas, y solucionar problemas, y hablar de todas estas cosas, es modular. Entonces, sobre todo, si la modulación es amigable, estamos hablando de un metro veinte, estamos hablando de una modulación muy acorde con los espacios de una arquitectura doméstica, y por qué no, también institucional o demás, yo creo que la ecuación económico-financiera cierra por todos lados. Bien, y en total, ¿cuánto de espesor tenés? ¿20 me decís? No, bueno, depende, si yo tengo el de masa térmica, el fardo de cortadera, la innovación de muros, hay tres tipos de muro, el primero es fardo simple, o sea, es un fardo con una montante, donde se lo puede enhebrar con cañas, o sea, al fardo se lo clava por dentro, y se generan bastidores, como si fuera un postre que se hace con vainillas, y oporto que me hacía mi madre, cuando era adolescente, cuando era joven, y esa manera muy sencilla de erguir los fardos, ya te permite embarrarlos y construir. Construimos poco con eso, porque la verdad que la montante es mucho más fácil, el muro con montantes y masa térmica está teniendo 26 centímetros, 26 centímetros en total, pero puede tener 25, y acá viene la buena noticia, que nosotros a veces, para las primeras hiladas de una construcción donde ya se sale del sobrecimiento, a veces apelamos a la construcción convencional, a bloques, o hacemos un encofrado perdido, en donde dejamos ya la solera, para que después podamos colocar las montantes, hay que definir bien si los fardos los vamos a colocar verticales, y los vamos a colocar horizontales, pero más o menos tiene entre 25, 26 centímetros, y después el fardo de cortadera, el de doble muro con cámara de aire, ese tiene 33, termina teniendo 33, tiene barro, fardo de cortadera, 5 centímetros de cámara de aire estanco, fardo de nuevo, y barro en interior masa térmica, eso nos está dando más o menos 33 centímetros, 35 puede llegar a ser, y es un muro muy bonito, porque se lo ve, se lo ve bien corpóreo, así con un lindo calibre de espesor. ¿Te hago otra pregunta rápida? Vi que había un edificio, ¿verdad? Y cuando haces la loza de quincha, ¿la revocás con barro de abajo también? No, en esa, me hubiera encantado, me encantaría decirte que sí, pero lo que fue acá, esta experimentación tuvo su límite, y lo que sí se hizo, se lo castigó con concreto, ahí descubrimos la maravillosa, si yo miro a la cortadera con un microscopio, serían como las patas de un grillo, aserradas así, por eso corta, la cortadera corta, cuando yo lo voy a embarrar, tengo que tener cuidado siempre de hacerlo, el movimiento de la mano, o de la cuchara, o de lo que sea, siempre perpendicular a las fibras, si el fardo está vertical, hacer movimientos horizontales, y viceversa, porque la cortadera corta. Para los que quieren usar guante, nosotros lo estamos intentando, y no lo podemos lograr, no podemos usar guante para el barro, usamos la mano así pelada, pero el fardo, el fardo se comporta muy bien, y en ese caso sí terminó en yeso, o sea, fue un castigado, un engrosado, y terminó un elucido en yeso, y anduvo excelente, fue un departamento que se vendió a precio del mercado, no sé si sabrán, que ahí adentro hay fardo de cortadera. Armando, pregunta Oscar Inostrosa, ¿cuál es la diferencia técnica, entre la disposición vertical, y horizontal del fardo? No sé si radica una diferencia técnica, es un camino proyectual, es dependiendo de lo que yo quiero, si yo tengo una modulación de 1.20, me conviene usar el fardo horizontal, si yo voy a usar una modulación de 50, o de 45 centímetros, porque a veces colocábamos las montantes un poco más cerca, entonces el fardo tiene cierta flexibilidad, se puede acomodar, se lo puede apelmazar un poquito, y entra justo, y ahí conviene usarlo vertical, pero tiene que ver principalmente con el proyectista, con la decisión proyectual, y también con la modulación de la carpintería, etcétera, pero si yo solo le voy a colocar barro, indefectiblemente conviene que vaya horizontal, si va a tener masa térmica, puede ir vertical u horizontal, y qué más, y bueno, eso. Bien, acá hay dos preguntas, bueno, una de diseño, que no tiene que ver con la charla, pero que tiene muchísimo que ver con la charla, y es, ¿qué beneficio en cuanto al confort térmico, ofrece el invernadero al exterior, durante los meses de verano? Cortita. Muy buena pregunta, bueno, el invernadero, en los meses de verano en Córdoba, sin duda que hay que tratar de promover, que los rayos de onda corta, sol, no pase por la superficie cristalada, o del vinilo, porque se transforma en la onda larga, y la onda larga es la que es la protagonista, de la trampa de calor, o del efecto invernadero, entonces, yo al invernadero, si yo le genero una subestructura, de caña, metálica, o con un árbol de caducifolio, o, sí, con un follaje estacional, le paro la bronca, dicho en Córdoba, a los rayos de onda corta, antes de la superficie cristalada, lo mismo que una persiana, que una cortina, ahora lo que quiero decir, es los enormes beneficios que tiene, ya a partir de ahora, Córdoba tuvimos hace dos días, unos hermosos días, estuvimos andando por la montaña, vino una ola de frío, tremenda, nevó en el champaquí, 20 centímetros, 20 centímetros nevó, increíble, y ahora ya está de nuevo, entró el otoñito así, muy suave, tenemos fluctuantes, entonces, es interesante, trabajar, e imaginar, que los sistemas, hay que aprender a operarlos, en la casa, en la casa, nos gusta el concepto de una máquina, de una máquina, como todo sistema, como todo dispositivo, uno tiene que aprender a operarlo, aprender a usarlo, a merced, de la pasividad, y de bajar, el consumo energético, y Armando, hablando un poco de eso, yo sé que vivís en una hermosa casa, que mostraste en imágenes, pero preguntan si has hecho ensayos de transitancia térmica, bueno, esa pregunta creo que la debería contestar a los muchachos del INTI, no, 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 sí, va, estamos, estará en camino, a ver, que el sistema constructivo, por, por decisión interdisciplinaria, de más de 80 arquitectos, ingenieros, queridísimos colegas y constructores, compañeros del camino, lo decidieran incorporar en un edificio público, yo creo que la idea sería la posibilidad de empezar a generar, generar datos duros, debo decir que el queridísimo y maestro Minke, probó, él hizo pruebas, eso me consta, porque por eso después pudo, lo publicó, y lo republicó, en todos sus últimos libros, a la técnica, la transmitancia térmica es más baja, o sea, es más aislante, que el telgopor, por la sencilla razón, que tiene mucho más aire estanco entrampado, sabemos que hay materiales high tech, que, que hoy por hoy en la industria son maravillosos en el comportamiento térmico, pero yo no sé cómo vibra ese material, con nuestro, o sea, nosotros estamos hechos de lo mismo que el fardo, estamos hechos de lo mismo que la tierra, que la piedra, que la madera, que el barro, cuando uno mete un otro polímero, que va emanando con el tiempo y su vida útil, sustancias, yo me preguntaría si le hacen, esas, si uno busca, busca, siempre encuentra, decía mi querido abuelo, entonces, yo creo que esta técnica, debería someterse a un análisis de transmitencia térmica, los resultados serían, muy sorprendentes, yo no tengo datos duros reales, confieso, pero, es un muro muy aislante, el maestro Minke, vaticinó que es uno de los muros más aislantes que él conocía, sobre todo, con aire estanco entrampado en el medio, imagínense, un fardo de 10 centímetros, más una cámara de aire estanco, que tiene bajísima conductividad, y después otro fardo más, y podríamos estar hablando de que podríamos hacer una conservadora, o un frigorífico, porque realmente no ganaría, no habría forma de que el calor ingresase, o que se fuera en el exterior, hay otro dato que también quiero atarlo a la pregunta, por ejemplo, el tema de los bichos, hay mucha gente, la clásica pregunta recurrente para todos los que estamos en este camino hace más de 12 años, para atrás, decís, che, pero, y qué pasa con la vinchuca, o qué pasa con los bichos, bueno, nosotros, gracias a nuestro camino y nuestro recorrido en el sur, con algunas comunidades originarias, en Bahía Cañicul, cerca del volcán Lanín, nosotros vimos que hay unas quinchas, que lo que hacen es prender leña verde, yo lo hice en mi casa, y hoy por hoy puedo dar fe, de que realmente funciona, es un muy buen dato, diría que vale toda la charla, este es lo más importante, que el humo, el humo de la mala combustión, es producto de la mala combustión, genera corpúsculos, que esos corpúsculos quedan zancochados, y quedan anclados en la fibra vegetal, el fuego, elemento fuego, el abelito fuego, es un enemigo natural de cualquier alimania, ningún insecto, ningún bicho va a anidar, en donde en su ADN eso es una alarma, y pasando el tiempo, uno puede humear una quincha, de cortadera, una sola vez en la vida, y es suficiente, entonces, también si uno la quiere prender, uno quiere decir, che, pero y qué pasa con el fuego, con los incendios, si uno agarra una resma, o una de las antiguas páginas amarillas, de las guías telefónicas, y uno en fósforo, y la quiere prender, no la puede prender, porque justamente, carece de aire, si bien el fardo de cortadera, tiene aire entrampado, pero toda la masa vegetal, está muy comprimida, entonces no se puede prender, yo lo hemos intentado prender, y no se ha podido, de todos modos, todo lo que estoy diciendo, se debería apoyar, y se debería tener, una investigación, de campo, y generada, por supuesto, por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, o cualquier autoridad, que acredite para eso, pero yo pienso, positivamente, que eso va a suceder, más pronto que tarde. Armando, dos preguntas en una, ¿qué sistemas de fundaciones proponen, para este tipo de proyectos? Los proyectos, y Oscar pregunta, si la acción, de embeber el fardo, previo a la colocación, embeber el farro, con barbotina, entiendo, previo a la colocación, mejora la adherencia, del barro, que viene en la capa posterior. Sin duda, primero empiezo, de atrás para adelante, la, hacer, hacer una buena cancha, de barbotina, una linda cancha, de barrito, con un poquito de arena, ¿por qué no? puedo colocarla, del lado exterior, o sea, puedo embeberla, hasta la mitad, y con mucho cuidado, ponerla vertical, para que ese barro, seque, y cuando uno lo, eso habría que hacerlo en obra, no conviene hacerlo, porque el transporte, genera una torsión, como si fuera una cubetera de hielo, y podría llegar a desgranarse, eso nos pasó dos veces, y creímos que no nos iba a pasar de nuevo, y nos pasó tres veces, entonces directamente, lo que conviene es, embeberlo, en la obra, en una cancha, ponerlo vertical, una vez que se seca, tratarlo con todo el amor, que se merece la fibra, el fardito ponerlo, y si, mejora muchísimo, haces una capa, recordemos que, en la literatura minquesiana, habla de que, toda quincha seca, debe tener, no menos, de cinco centímetros, de revoque exterior, eso es para que, cuando haya una fluctuancia, entre la atmósfera de adentro, y la atmósfera de afuera, en el interior exterior, yo, si llegase a generar, mucho calor, con humedad, entrampada, en ese aire, no exista el peligro, de condensación, dentro de la fibra, si llegase a haber condensación, eso se va a dar, en la masa térmica, en los cinco centímetros de barro, que están en el exterior, entonces, si yo hago, esa imprimación, previa, ya estoy ganando, sobre todo en altura, cuando estoy haciendo, una pared de seis metros, cinco metros, por supuesto que sí, ayudaría, respecto a las fundaciones, la estructura, es una estructura independiente, por lo cual, si veo usar una estructura, de palo, de rollizo, de eucalipto, que, que tanto se usa, en la zona, en todo el país, pero en Córdoba muchísimo, tengo fundaciones, puntuales, nosotros le llamamos, plantillas, son zapatas, aisladas, donde, es una estructura, independiente, bien decía, y las envolventes, son muy livianas, por lo cual, pesa más la estructura, y el techo vivo, que las cargas, gravitatorias, viajan, por esa, por esa, por esa, por esa estructura, esquelética, de, adintelada, y descansa, sobre los, sobre los cimientos, entonces, las paredes, no, no tienen un peso, significativo, bien, ahí proponen, que recuerdes, la, el termo, birra barro, ahí aparecen, algunos alumnos, un, un, un abrazo, a todos, los tabinenses, yo, en uno, en el inicio, cuando estábamos, un poco presentando, me decía, Gabo, presentate, la verdad, que el, el, el trabajo, que hemos hecho, en conjunto, el colectivo, el TAVI, han pasado, más de 750, alumnes, a lo largo, y a lo ancho, de, de, bueno, de Córdoba, de Mendoza, de Bariloche, han brindado, un montón de aportes, es, acá el alumno, que habla del termo, de Virri Barro, él, me acuerdo, de su, de su, de su trabajo final, porque, pedimos que hagan, un trabajo inédito, final, en el querido TAVI, esperemos, que toda esta pandemia, pase, y que vuelva a la presencialidad, porque, creemos que el TAVI, tiene que darse presencial, manos, patas en el barro, y, necesita el contacto con la materia, pero, en el, en este ejercicio, en este afán, de pensar termodinámicamente, si yo, nosotros, tenemos una intuición, de la física, ¿no es cierto?, o sea, no necesitamos ser grandes calculistas, entender de pandeo, uno mira, a un guaso medio parado, y dice, che, ese guaso se va a caer, o ves un árbol, que está muy esbelto, y es muy grande, y tiene una copa, y hay viento, y ves que se hamaca, intuitivamente, uno sabe, que eso está inestable, Ahora bien, nosotros, de manera, intuitiva, podemos, podemos concebir, que, hay una, me fui por las ramas, y me entró un mensaje, me perdí, lo que estaba diciendo, alguien que me tiene un norte, me estabas hablando de los, Armando, Bueno, vamos a, escúchame, una pregunta más, no, Sole, me gustaría que hables, porque te fuiste por las ramas, hablando del TAVI, y de los 750 alumnos, y del termo Virra Barro, pero, me gustaría aprovechar la oportunidad, porque mencionaste, la cantidad de alumnos, y yo sé que la pandemia, cortó una de las mejores cortes, digamos, en cuanto, por lo menos, a la cantidad de inscriptos, del TAVI, el taller de bioconstrucción, que es parte, de la Secretaría de Extensión, de la Universidad Nacional de Córdoba, contanos un poquito, de ese taller, porque creemos y consideramos, que son fundamentales, digamos, en las universidades, para que los alumnos, como materias optativas, o como talleres, puedan acceder, digamos, a toda esta información, al contacto con estos materiales, hay muchos alumnos, de la Universidad Nacional de Río Negro, en esta charla, o si no, la van a ver el diferido, y está bueno, porque se están acercando, también, a estos materiales, contá un poquito, de tu experiencia, desde el TAVI. Bueno, sí, ahí me dicen por la cucaracha, lo que quería decir, del pensamiento termodinámico, es que, si nosotros lo ejercitamos, vamos a, lograr siempre, la eficiencia energética, entendiendo que el frío, no existe, sino que, ganamos, y perdemos, temperatura, energía, entonces, ese pensamiento termodinámico, impulsó, al ex alumno, egresado del TAVI, a hacer ese, ese homofagio. El TAVI comenzó, por eso, la charla, venía a colación, nosotros presentamos, un proyecto de extensión, que estuvo cajoneado, durante dos años, hubo gestiones, que no acompañaron, la bioconstrucción, hace, diez años atrás, no es lo que es hoy, todos lo sabemos, ni hablar hace, quince, o como decía, el querísimo Jorge, o la Isa, eran los locos del barro, no, no, no había, el auge de la bioconstrucción, y la bioarquitectura, no tiene más de seis, siete años atrás, celebramos, enormemente, que cada vez haya más, profesionales, que si bien, en la facultad, durante la currícula, es sorprendente, que solo veamos, construcciones de, construcción natural, en la historia, no se ve, este, las propiedades, de la tierra cruda, entonces, cuando hicimos, una prueba, sucedió un evento, hubo un punto de inflexión, por suerte, el queridísimo, maestro Minke, y gracias a los compañeros, de práctica sustentable, que compartíamos, algunos talleres, en ese momento, en aquel entonces, surgió la posibilidad, se cumplían los 400 años, de la Universidad Nacional, de Córdoba, para los que no lo saben, la fundaron los jesuitas, y la universidad cumplía 400 años, y se habían largado, unos ciclos de conferencias, entonces, había fondos, y había, bueno, de todos modos, el maestro Minke, muy gentilmente, dio una charla, gratuita, lo cual, el auditorium, de la facultad, rebalzó, tuvimos el, el placer, de tenerlo ahí, brindándonos, una hermosa, este, conferencia, magistral, como es, como costumbra, y, y ahí, pudieron ver, lo que se estaban perdiendo, dijeron, che, mirá, la bioconstrucción, la bioarquitectura, el barro, ah, mirá, acá está el proyecto, y ahí, volvimos, como la gota que corroe la piedra, fue mucho, mucho trabajo, hasta que finalmente, desde la secretaría, lo quiero nombrar, al queridísimo Agustín Sattler, yo fui alumno de su padre, y compañero de él, despertó, sacó el, el, el proyecto, lo puso sobre el tapete, se llevó, se aprobó, el primer, bueno, se, se abrieron las inscripciones, y se generó, aproximadamente, no sé, eran 80, 90 inscriptos, y yo decía, bueno, un colectivo carga 40 personas, entonces, yo digo, hay que hacer el cupo, proporcionar la cantidad de colectivos, que podemos tener disponible, para ir a las obras, y los contenidos académicos, fue un trabajo, de varios, de varios ciclos, primero, comenzamos siempre hablando del barro, como, y de la tierra cruda, como elemento tecnológico, y comenzamos, reemplazando materiales, por ejemplo, el adobe, es un material fácil, de ser reemplazado en obra, porque, se constituye como un ladrillo, entonces, cualquier albañil, cualquier arquitecto, cualquier arquitecta, puede, apelar al reemplazo de un material, y eso generaba, mayor aceptación, sobre todo, para los que iban a ver, qué onda era el curso, y bueno, y el curso comenzó a crecer, tuvimos, invitaciones, a participar, de mingas, en muchísimos lugares, donde, el TAVI, trató de estar a la altura, de responder, fuimos agregando contenido, las clases, eran teóricas, y prácticas, se dictaban, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Arquitectura, en el patio, la parte práctica, al principio, no teníamos fondos, nosotros, llevamos todas las herramientas, específicas, de bioconstrucción, hasta que después, pudimos, bueno, nos dieron bolilla, y empezaron a, las gestiones, empezaron a, a visibilizarnos, y bueno, y se armaba, una magia interesante, todos los sábados, nos tenían que echar, apretaban la alarma, para que los alumnos, a los alumnes, nos fuéramos, y por lo general, después de las clases del TAVI, nos íbamos a una minga, o sea, era tanto el entusiasmo, que se despertaba, que, yo lo extraño, mucho, la verdad que, nosotros nos pasó, le pusimos mucho el cuerpo, mucho el corazón, el TAVI, se, se constituye, en un curso, muy completo, con más de 50 horas cátedra, y después, lo último, los últimos TAVI, bien decías Ale, pudimos integrarnos, a diferentes cátedras, desde diseño industrial, nos pidieron, friccionar, tener un, un cruce, interesante, en donde ya empezamos, a hablar de biomateriales, como la caña, con el asesoramiento, del queridísimo, Saleme, en donde se pudieron, aplicar, conocimientos, geodésicos, se empezó a vincular, las estructuras geodésicas, con la bioconstrucción, y con la bioarquitectura, bueno, la experiencia del TAVI, ojalá que no sea única, y que no sea irrepetible, todo lo contrario, queremos que, después, surgió la diplomatura, en bioconstrucción, de la UTN de Paraná, con las cuales, compartimos un montón de información, y estuvimos en contacto, con muchos de los, de los que pulsaron, al principio, bueno, mismo el INTI, el colegio de arquitectos, bueno, el TAVI, tuvo un, un hermoso, desarrollo, ocho ediciones, y esperamos que, bueno, ya, que vuelva, digamos, o con los mismos equipos, o que vuelva, la verdad que, nos gustaría muchísimo. Perfecto, Armando, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, antes de ir cerrando? ¿Quieren abrir el micrófono, escribirla por el chat? Sí, una consulta. Dale, Eli. Armando, ¿cuál fue la municipalidad, que te pidió un informe adicional, para EPEC, y si el informe adicional, fue, por la estructura de madera, o porque era con, construcción con tierra? Por las dos cosas, por las dos cosas, no fue la municipalidad, sino que fue EPEC, EPEC, vieron que cambiaron, vieron que, ECOGAS, ECOGAS, o las empresas, van cambiando, por ejemplo, el tamaño de las rejillas, cambian los artefactos, cambian, bueno, los artefactos ahora de iluminación, que la mayoría son de LED, de bajo consumo, los cables son auto-distinguibles, o sea, se apagan solos en un incendio, etcétera, pero tuvo que ver con las dos cosas, Eliana, y para la de madera, fue muy sencilla, porque en algunos casos, las borneras, eran todas metálicas, como dice la normativa, pero en algunas partes, porque estábamos tensionados, por la comitente, que no quería que se vieran, las instalaciones, tenían que pasar por adentro de barro, a ver, el barro es totalmente inífugo, el tema es que yo lo sé, y lo sabemos los que estamos, en el baile, pero fue un poco difícil al principio, pero insisto, gracias a la gestión del arquitecto Federico García Martínez, y el ingeniero Agustín Capurro, y nosotros que acompañamos un poco, se logró eso, y quiero decir, no fue una salida individual, sino que quedó marcado como un antecedente, fue una salida colectiva, que creo que siempre son las mejores. Qué bueno, bueno. Pregunta Irma, bueno, si querés abrir el micrófono Irma, si no, pregunto yo, si los adobloques están ensayados, y consulta por la resistencia, se ha estabilizado, yo quiero contarte Irma, que en esta charla, mira, está Laura Bellman, bioconstructora, participa del ciclo de Quincha, que está en Jujuy, está el arquitecto Ricardo Gildesa, de Inti Catamarca, que también tiene experiencia en Adobe, digo, es una charla, digamos, donde hay mucha gente de tu región, digamos, como referentes. Armando, ¿tenés esa respuesta? Sí, sí, la tengo. Primero, saludo a Jujuy, querido, qué maravilla, la arquitecta Laura Bellman, conocemos acá de Córdoba, la verdad, el Adobe, es increíble, que, después de 9000 años, se le siga pidiendo, credenciales, tenemos construcciones en el mundo, que tienen más de 3500 años, ni hablar del templo de Ramsés, o los que el maestro Minke nombra, el Adobe Block, el Adobe Block, es un material que tiene la misma mezcla que el Adobe, con la sencilla virtud, diría yo, de que es amigable, porque, primero que ya cambia la geometría, y no entran 60 por metros cuadrados, sino que entrarían 14 o 13, me permite rellenarlo, o no, lo puedo rellenar con la misma mezcla con la que se pega, los ensayos, nosotros hoy por hoy estamos apelando, y trabajando en, esto que estoy diciendo, surgió en el mediados del 2020, hoy, hace menos de un mes, le pusimos nombre, el Adobe Blocks, tiene su nombre, lo pudimos nominar, y no apelamos hoy, a que el bloque, tenga una respuesta estructural, eso requiere, y va a requerir, de un hermoso desarrollo de tiempo, y de sinergia, y de trabajo mancomunado con todes, pero lo que sí quiero decir, que el Adobe Block, sería un material, que se las trae, de manera excelente, porque, con un molde metálico, una persona por día, puede generar 30 Adobe Blocks, o sea, puede construir 2 metros cuadrados de material, donde la greda, es muy económica, la paja y la arena, la consiguen en cualquier lado, puede producir su propio material, si yo comparo el Adobe Block, con un bloque de la misma dimensión, pero de hormigón, de arena y cemento, es una autopista de temperatura, ya sabemos cómo se comporta el bloque, con el calor, y con el frío, a eso también le tenemos que sumar, el valor, que tiene el cemento Portland, para por ejemplo, la manufactura de cooperativas, acá en Córdoba, nosotros estamos en contacto, hoy justamente estuvimos en contacto, con una cooperativa de Córdoba, y otra de Alta Gracia, que fabricaban los bloques, y les quedaron los moldes, y no pueden subvencionar el cemento, no pueden, ya no les cierra el valor del cemento, para poder producir, y se encuentran con un saber hacer, con un knock-how, que nosotros le vamos a propiciar, una capacitación, para que empiecen a producir, el material, es amigable, con la tecnología, y con la mano de obra, si yo lo rellenase adentro, con la misma mezcla, del modelado directo, con la que yo pego, y con la que yo manufacturo, además se seca muy rápido, porque al tener, esas celdas, por efecto Venturi, yo lo oriento, y se secaría bien, y tendría para, yo creo que tendría, muy buena respuesta, desde el punto de vista, estructural, habría que, habría que ensayarlo, por supuesto, habría que probarlo, pero térmicamente, es una bomba, tiene, es flexible, porque puedo orientar, una pared sur, o una pared oeste, le cambiaría yo, la transmitancia térmica, con más o menos relleno, de paja barbotinado, de masa térmica, y por último, quiero decir que, bueno, el adobe, sabemos que el adobe, no sé si, si voy a cometer una infidencia, pero el adobe, bien resuelto, bien hecho, es portante, o sea, puede recibir cargas, y con respecto al sismo, que serían empujes horizontales, y cargas axiales, y demás, si uno diseña, una geometría, en donde guarda una proporción, caruyenses alivianados, si uno usa una proporción entre ancho y alto y largo del muro, sabemos con contrafuertes que el adobe responde muy bien, tenemos el karma de caucete, digo tenemos porque sucedió, digamos, fue el estigma tan grande que tuvo el adobe, como lo tuvo el rancho, y en la época de las vinchucas, y del chaga, y demás, pero, a ver, se han caído los velos, tenemos que ser conscientes que, que bueno, hay mucha gente que puede buscarle, denostar, o buscarle a cada solución un problema, pero, yo creo que hay que trabajar, en consonancia con bajar la huella ecológica, yo me imagino edificios de hormigón armado, de 4, 5, 10 pisos, en la ciudad de Córdoba, con sus losas de hormigón, con fardo de cortadera, por supuesto, y con paredes de adobloc, y revocadas en yeso, perfectamente podría coexistir la bioconstrucción, con la construcción convencional, porque nos han convencido, y dentro de la norma, y dentro de todo, lo que hay que hacer, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que tratar de que no queden en papers, y en cosas que son investigaciones, que a veces no llegan a la mayor cantidad de gente, por eso, estos eventos, lo que estás haciendo Ale, desde que te conozco, lo que hace Gabo, lo que hace Eliana, y todos los muchachos del Inti, lo que hace también la gente de Retro Tierra, me parece que es sumamente interesante, que se democratice, todo esta, no sé si son saberes, o son experiencias, para que cada vez más gente pueda construir, y que pueda aprender a amigarse, con materiales naturales, el Adoblock, además de que tiene propiedades térmicas, y todo, tiene un factor de salubridad, que tampoco hace falta, que yo haga gala del material, de lo que sucede, con los campos electromagnéticos, de las partículas de suspensión, de lo que hace el Adobe, o sea, lo haría igual, y lo hace el Adoblock, yo no sé Rami, Domenech, si estás por ahí, podría mostrar, uno o dos, de las últimas pruebas, que hicimos, pero la verdad que, que estamos muy contentos, y no sabía que íbamos a hablar de este tema, si no hubiéramos preparado, si no hubiéramos estado más preparados. No, es que no iban a hablar de este tema, es de quincha. Armando. Bueno, últimas, últimas preguntas, ahí vamos cerrando. Dale, te pregunto esto, porque trabajo en la Adobe, hace 20 años, en la quebrada de Mauaca, y las veces que me preguntan, por el hecho de, bueno, y a ver, no tiene la normativa, bueno, pero lo podemos hacer con normativa peruana, con la 08, podemos trabajar con caña vertical, caña horizontal, utilizando esto. Yo nunca usé la quincha, pero, pero sí el Adobe, desde que me recibí en el 2000. Entonces, te lo pregunto desde ese punto de vista, porque a mí me lo preguntan, y la verdad que creo que, en ProTerra, está, está postulando una, una normativa, o una ley, en, en, en el Senado, como para que esto llegue a tener, tener un fin, y que ya no nos pregunten más, este, estas cosas, porque como vos decís, son mucho, mucho mejores que, que otro tipo de materiales, son sanos, son, son de lo que estamos hechos nosotros, entonces, este, la pregunta va a eso, porque digo, bueno, a ver, tal vez lo tenés ensayado, y podés responder estas cosas que, que todo el mundo nos pregunta, y, porque nosotros, nosotros sabemos que sí funcionan, pero, pero bueno, era por eso, simplemente la pregunta, y comparto todo lo que, lo que, lo que haces, y, y voy en el mismo sentido, digo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchos otros, como, como Laura, también. Sí, por supuesto, aparte, hermosas sus obras, las he visto ahí, en las redes. La realidad es que, yo, yo, quiero pensar bien la respuesta, y sentir las palabras. Vos sabés que, en este momento estoy terminando, tres casas, tres viviendas, dos en un quillo, y una en alma fuerte, creo que la red protierra lo levantó, puso la vigencia del adobe en Córdoba, creo que la levantaron, no me equivoco, Ale, me parece que sí, fue una nota, es un barrio, red protierra.com.ar, en la zona de Alma Fuerte, el frente del dique, y nosotros, construimos, este año, pandémico, tres casas, lo cual, en realidad, nos agarró la época de lluvia, yo primero le decía, Villa el nylon, tuvimos, o sea, nos agarró, el diciembre, enero, febrero, más llovedor de la vida, de la historia, de la faz de la tierra, construyendo tres casas de adobe, fue una linda prueba, nos puso a prueba, en lo que era el comitente de amistad, bueno, salimos hechos, salimos aireosos, hasta que pudimos llegar a hacer el techo, porque siempre nosotros construimos estructuras independientes, en este caso, como la estructura, que es muros de adobe, de 40 centímetros, usamos el molde peruano, usé un ladrillo de 38 por 18 y por 8, en el cual, gracias querido Rami, ahí está, lo que sí hice fue, generar un encofrado perdido, en donde usé encadenados, de 8 por 8, de 8 por 8 de armadura, hierros del 6, intensificación de estribo, si esa es otra obra, no, la anterior, ahí, bueno, ahí se ve, ahí se ve, el ladrillo de adobe, lo que hace es siempre tener continuidad, entonces tenemos encadenados, estamos bajo norma, y yo no tuve problema para hacerlo, mis clientes, mis comitentes amigos, la verdad que confiaron, los dos, las dos, las tres casas van a tener techo vivo, van a tener una sobrecarga admisible de 180, 200 kilos por metro cuadrado, nosotros tenemos una innovación, en un sistema de techo vivo, más bien, con un sustrato alivianado, pero, o sea, estamos hablando de adobe, sismo resistente, portante, porque las paredes son la estructura, la verdad que, no es tan complejo, construir, con adobe, vos lo sabés, tenés 20 años de desarrollo en esto, estos albañiles, por favor, la que sigue, a ver si está la que yo quiero mostrar, hay una foto, esa puede ser, esta es interesante, cerrame la 8, en esa foto se ve, como el adobe, este es el módulo, insisto, el peruano, viene de soga ahí, viene de soga, no viene de 30, o sea, tiene 18 de pisada, de hilada, deja los adobes para hermanarse, para trabarse con el que viene de acá, con esta pared de acá, que sería de la pantalla, y solamente le coloco una tabla por afuera, y le coloco el hormigón correspondiente, yo quiero interpelar y pregunto, entre tanta cosa, y con mucho respeto, y con mucho amor, a todos los, la gente que viene de la construcción del hormigón, y demás, uno se fija en los libros, donde habla de que, los encadenados, atan los muros, los muros que reciben carga, o los que trabajan para reducir la excentricidad, de la estructura, acercar el centro de gravedad, con el centro de masa, para que la estructura sea eficiente, ante un sismo, y los empujes horizontales, ese encadenado, trabaja la tracción, principalmente, y quienes trabajan a la tracción, nuestros hierros, para que le colocamos toneladas de hormigón, cemento, y demás, es para que no se oxide el hierro, o sea, que estamos usando hormigón, en las estructuras, hablo de los encadenados, no de las columnas y vigas, que sabemos, que trabajan a la compresión, el hormigón, y a la tracción, el hierro. Yo digo, ¿cómo puede ser que hasta hoy, año 2021, no se siga, o sea, por lo menos rellenémoslos, a los encadenados con algo, con un vaciado, con algo, para que le entre menos volumen de hormigón, y reducir la ecuación económica financiera, pero, la verdad que, construir con adobe, no, no, no conozco, a ver, si hay una reticencia, por parte del, de la municipalidad, o de lo que sea, hay que ver, qué hizo uno también, y cómo contó la historia, para que, a veces la gente que desconoce, por desconocimiento, ya se niega, pero, más en Jujuy, yo he visto, en el último viaje de Jujuy, 2019, cómo se está usando el adobe de nuevo, maravillosamente, mezclado con hormigón, mezclado con, con encadenados de 2020, es maravilloso, el adobe, el adobe nunca se fue, el adobe estará, y estará por siempre, y ya que no lo puedo usar como portante, lo uso como un tabique eficiente, y como un muro maravilloso, y ahí nace el adoblock, no sé si hubo, o estará, o hubo de conocimiento, por parte de ustedes, nosotros experimentamos, con diferentes geometrías de adobe, hicimos un adobe hexagonal, que distribuía las cargas, de manera, axonométrica, en 120 grados, hicimos unos ensayos, eso sí, hicimos algunos experimentos, y la verdad que, eran sin mortero, inclusive diseñamos adobes, de diferentes tamaños, y diferentes formas, y en esa exploración, nos surgió, y nos salió, un poco, acusó, digamos, recibo, en la prueba experimental de campo, de que al adobe, con un barro, bien en un estado plástico, bien pulenta, bien hecho, tiene una altura, entre 15 y 20 centímetros, o sea, yo podría cortar un adobe, que tenga 20 centímetros de alto, si hice bien la mezcla, y tiene un buen porcentaje de paja, y no está muy líquido, el material, se mantiene, en su estado plástico, sin hacer la panza, si ya te pasas de 20, y te pasas un poquito de agua, el adobe, comienza a tener como una panza, y ya se deforma, pero cuando nosotros vimos, en los adobes hexagonales, que hasta 15 y 20 centímetros, resistía bien, la verticalidad, del modelado, el modelado directo, del adobe, ahí dijimos, che, y cuánto tiene un bloque, y el bloque tiene, si probamos con este molde, y cuando lo probamos, nos quedamos encantados, porque el adobe, el adoblock, se saca perfecto, y queda una monada, y podemos levantar, pero, 13, 14 por metro cuadrado, seca rapidísimo, además, con el adobe, sabemos que no podemos levantar, insisto, amo el adobe, pero, puedo levantar, por ejemplo, con el peruano, pesa 8 kilos cada adobe, yo puedo levantar, hasta 10 hiladas, en un día de calor, pero, entre 8 y 10, es lo máximo, que puedo levantar por día, con el adoblock, puedo llegar a los 2 metros, total, la pieza, cambia, el material, es el mismo, el material, es el mismo, lo que cambia, es el enfoque, y el diseño, y el camino proyectual, bueno, Armando, muchas gracias, por compartir, hay pregunta, Gustavo, última pregunta, y ya cerramos, ¿cómo resolvés el tema, de las humedades de cimiento? Con esta propuesta, de adobe, ¿no? Ajá, no, no, la capa aisladora, lisa y llanamente, es una capa aisladora convencional, nosotros hacemos el cimiento, hacemos el sobrecimiento, colocamos capa aisladora, por lo general, siempre nos tocan terrenos, bastante difíciles, ese quedaba medio medio, después hicimos otro mucho más lindo, pero ese tenía mucho más paja, fuimos probando también, diferentes mezclas, finalmente la mezcla ideal, es la del adobe, está medio triste, y qué pregunta, y pregunta, qué diferencia hay, con un bloque de tierra liviana, digamos, en la cantidad, en la cantidad, de barro, digamos, cuál sería la diferencia? El BTA, el BTA, sería, no tiene la misma mezcla, que el adobe, el bloque de tierra livianada, se parece más, a la sistematización, de la paja encofrada, la paja encofrada, es colocar dos tablas, yo le voy colocando, paja con barbotina, y con arena gruesa, aprendí, porque a veces, hay arcillas que contraen mucho, entonces, las capas, se suelen soltar, de la estructura, entonces conviene, poner un poquito de arena, si hay, arena gruesa, y arena fina, mezclada, y la paja encofrada, voy colocando, sucesiones de maderas, y voy generando eso, el BTA, que es el bloque de tierra livianada, usa una mezcla, muy similar a esa, no estaría usando, una mezcla de adobe, no estaría usando, una mezcla de modelado directo, por otro lado, el BTA, conviene siempre hacerlo, con una buena calidad, de paja, hablo de no usar moa, la moa sirve para otras cosas, hablo de no usar, por supuesto, soja, hablo de por supuesto, no usar, alfalfa, porque tardan mucho en secarse los BTA, nosotros hemos tenido algunos problemas con BTA, porque temperatura y humedad, coexistiendo dentro del material, puede generar microorganismos, y bueno, entonces la diferencia radica de que, ya no más, la mezcla no es la misma, segundo, de que el adoblock, usa el molde que ya existe, reutilizamos un molde que ya existe, y que está en el mercado, y que los albañiles, que nunca conocieron el barro, miran el adoblock, y ya lo sienten familiarizado, lo agarran su mano, ya está acomodada, lo rebolean, es un material totalmente versátil, después el BTC, el bloque de tierra compactada, también es otra cosa, el BTC surge más de una sistematización, de lo que sería el tapial, el pisa tapial, o el pisé, o el tapial, yo al BTC, le estoy comprimiendo la tierra, en un estado de muy baja humedad, por desgracia, se le coloca cemento, a muchos que le colocan, hasta un 8, un 10%, pero la realidad es que yo, todos los que conozco acá, por lo menos en Altagracia, y en la zona de Córdoba, le colocan más de un 12, un 15%, lo cual ya deja de ser barro, tierra, sino que pasa a ser un suelo cemento, que por supuesto, tiene un montón de propiedades, pero, no está tan cerca de, y además, lo necesitan fraguar, es un buen material, a mí el BTC me parece un re material, y habría que seguir explorando, en la posibilidad de agregarle, por ejemplo, cal, o por ejemplo, yeso, en Marruecos usan mucho el yeso, con el barro, hacen como si fuera un suelo, como si fuera un suelo cemento, pero con yeso, inclusive para que no tire, el yeso, me contaba el maestro Jorge, que le pueden colocar limón, ahí volvemos a las recetas de cocina, limón, le atrasa el fraguado al yeso, por una reacción química, entonces, hay mucho todavía para explorar, yo prometo que para la próxima reunión, voy a compartir algunas experiencias más, y ahora estamos tratando de producir, y hemos repartido algunos moldes, a familias y autoconstructores, que los estamos acompañando, así que pronto vamos a tener mayores respuestas, y por supuesto que pedimos, y compartimos esta experiencia, con todos los que están escuchando, porque realmente es una muy buena idea, es una buena idea. Armando, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir, como siempre, y bueno, cerramos la noche, bueno, gracias a todos, cerramos la noche con un video del Tavi, que tengo acá en la compu, y para compartir, y para que la gente siga sacando la cabeza del frasco. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Recable Armando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!